Así es, Ali, continuamos con más y vamos a cambiar completamente de información y vamos a hablar de salud, porque el CEDES detectó nuevos brotes de dengue en los municipios de San Buenaventura y Mapiri. Tras las últimas lluvias, a nuevos casos de dengue en el norte paseño confirmó el jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Mayber, Aparicio. En San Buenaventura se han confirmado siete casos, ya, y en Mapiri le puedo hablar que hay tres casos internados. La Autoridad de Salud informó que se activaron las medidas respectivas para prevenir más casos de dengue en los municipios de San Buenaventura y Mapiri. Esta última población es la que más preocupa al CEDES. Mapiri es una situación complicada porque es una región donde no tienen agua en general y ellos tienden a almacenar el agua para el consumo, entonces el trabajo ahí es un poquito complejo. Sin embargo, las recomendaciones son generales, ¿no? El tema de la basura es muy importante, saberlas disponer bien porque es un lugar donde se acumulan los residuos y las aguas principalmente y donde se va a reproducir el vector.